Vamos a caer en cruce chatarra, guys. No, a ver, primero que todo no escuchemos a Juan. Esa es la regla número uno, ¿vale? Gracias, chicos. Yo digo que caigamos en este motel. Tú nada más quieres ir a hacerse a... No, Juan, ahí va a caer mucha gente. A ver, hay que esperarnos. Ok, entonces, ¿dónde él? Hay que caer a la cámara. ¿Dónde vamos? Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. No me parece que no me voy a caer ahí, pero bueno. Get on my way cayendo en México. Tengo un Huawei. ¿Este es El Paso? No, es Tucson, es Tucson. Es un pendejo, es cierto. Está cayendo toda la raza aquí, no mames. Toda la pinche raza, la verga, pues. Alguien viene, alguien viene. Se escucha que viene en la tiralina. ¡Nos disparan, nos disparan de arriba! A mí no va a estar con nadie. Ya los veo, ya los veo. Mira, River, ven. Le di, le di, le di. Me rompí, ¿eh? Bajo, bajo, bajo. Hay una, hay una, hay una abajo. ¡No, mames! No los vi, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? ¿Dónde está quedando arriba, güey? ¿Qué pedo con estos bajos? ¿Qué verga? No mames, no mames, no. Está nada. Valió, verga. No mames, güey. ¿Quién es uno? Los pendejos no duran nada. ¿Quién es un dilo granjero? Sí que está jugando de tres. Los jugadores solo podrán usar el primer arma que encuentren. Tocar el suelo. Ay, es una mamada, ¿no? Se pueden hacer pendejos y... Ajá. Solo pueden usar el primer item de curación que encuentren. Pueden acumular tantos de este mismo tipo como encuentren, pero no se podrá cambiar por otro tipo de curación. ¿Qué está pasando? Oigan, pero es que... No lo puedo. Porque mira, o sea, yo por ejemplo estoy expectando un cabrón ahorita. Ajá. Bueno, es que no sé si es él. O sea, no sé si es pro, pero... O sea, dice que nomás llevan un item de curación, pero hay hongos que los agarras y no te los ponen en el inventario. Igual te puedes curar con eso. Es Gref. O sea... Y Gref ya tiene su item de... de curación en el inventario, pero está agarrando honguitos. Entonces, es como... ¡Muerte a Gref! Les quedan 57 pendejos. Ya mátense, cabrones, a la verga. Luzu va a morir, ¿eh? Tipo en el juego, evidentemente. Está muy sano y muy bien. Es su vida normal. Pero en el juego lo veo complicado. Ok, equipo, hay un nuevo Cap, ¿ok? ¿Me pueden llamar Cap Juan? No, mataron a Rubio. Y lo mató el equipo de Gref, cabrón. ¿Ustedes creen que alguien está envergado? No mames, todos volando, cabrón. Es el equipo de Gref, cabrón. Es que sí son muy buenos los cabrones, igual. Es que, amigos, literalmente, pues... Es lo que más puede ganar. Sí, pues su contenido. Bueno, de la mayoría. La están rateando en un árbol, ¿eh? Oh, man. ¿Quedan siete? O sea, quedan cuatro aparte de... Los... Los salchichas. No mames. Básaron. Creo que sí, Per, por la skin. Ganó el equipo de Gref. Qué raro. A ver, la jugó muy bien. ¿Y fue la... Bravo. Verga, los van a nerfear más ahorita. La verga que ha de tener. Oye, ahora hay 101 como los dálmatas. Ay, ¿cuántos sientes? Uno, 101. Iniciando el viaje. Sí, estamos empezando, joder. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eh, les digo, les digo, les digo. Ya nos tiramos. Ay, no mames. Pero es que nos ha molido la tensión, cabrón. Síganme a mí, síganme a mí. Donde está cayendo Deda hay un chingo de gente. Pero es que yo no elegí ese lugar. Fue tu mujer, pendejo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, agarren cosas y rápido. Ya, ya, ya. Vayan ahí. No, no, no. Verga, estamos divididos, literal. Espera, marco, verga, verga, marco, verga, marco, verga. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Van a matar ya, güey. Vengan acá. Verga, me matan, me matan, me matan. Tengo cinco de vida. No mames, no mames. No mames. Es que teníamos que caer todos aquí. Sí, güey, ¿por qué dividimos? Ok, tengo una grieta. Literalmente, nos esabullimos hasta las tarjetas. Tengo la grieta y revivimos. Tenemos 200 segundos. Estos son como 20 minutos. No. O algo así. Son cuatro minutos. Casi. Ok, puedo ir por las dos tarjetas rápido. Espérate, veo a alguien, pero creo que es un bot. Basta de comunicación. Dale, ve, 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 ve. La cara de piojo. La hembra no sabe ni manejar, güey. Dead, el dead, el dead, el dead. El dead. El dead. Tira la grieta, tira la grieta, tira la grieta. Ok. Vamos. Ahora, vamos a otra van de revivición. Aquí, a la del motel. Ven y ustedes llorando y quejándose durante 20 minutos. Cuidarle perdón a la gente que aguantó sus putos lloros. Me perdonan. Si te he envallado. No revivan a River, salchile. Ok, sí, por favor. Pero no vayan. ¿Para qué van a pelear, ratín? La puta madre. Chingada madre, carajo. A alguien le hace falta una chupadita. Ven, River. Qué bueno que preguntas. Bueno, el camino, aquí te la voy a dar. Es increíble. Sí, y si jugamos mejor a que somos el mamá, la papá y los hijos. Sí, jalo, jalo, jalo. Y vamos a comprar cosas al súper. Ey, es un árbol que maneja. Me encanta mi hijo. Vamos, soy un árbol. Únase a la banda. Vengan, vengan, vengan. Dale a la E, amor. Únete, únete. Ay. Verga. Ey, vámonos de acá. ¿Qué estamos haciendo? Mamá, ayer probé el alcohol. Yo ayer probé el alcohol, mamá. Ay, hijo. Yo también lo probé con él, mamá. Escúchame bien, mamá. Mi mamá, mi hermano. Ay. Yo les voy a decir una cosa también. No mames, mamá. A mí me maman ustedes. What the fuck? No. Dile a papá que se vaya. Me voy de la casa. Ay, cabra, cabra. Me estoy pasando bien raro. Escucho aquí como... Aquí en esta casita, por ahora. Espera, espera, espera. No estamos juntos. ¿Por qué se fueron por la derecha y están pendejos o qué? Porque estamos looteando, carajo. Chingada madre. No, aquí está lejos. La E, la E, la E. ¿Cómo subir? La E, la E. La E, la E, la E. ¿Tú juegas aquí, aquí, qué? Los estoy viendo. No, nos atacan. Deed, pon la super base. Pon la super base, Deed. Pon la super base. No, la tiene River. Ok, River. Ponla, 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 ponla. El suelo. Salganse a la verga. Bien, bien, bien. Verga. Le valen más madres. Verga, son buenos. Yo diría de huir en el coche, ¿eh? Se fueron, se fueron, se fueron. Hay gente disparando en 250. Aquí hay gente frente a nosotros. No queremos roquear ahorita. Queremos ganar. Quiero roquear, quiero roquear. Es cierto, cierto. No, tenemos que ganar. Respeta. ¿Y quién te pegué ya? Hay gente, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que estar atentos a los alrededores. Verga, tenemos que salir de la zona igual. Agarre el bush este y vamos a ver. Disparan, disparan. Disparan, disparan un barco. De atrás, de atrás, de atrás. Vale, vale, tranquilo. Aquí, vengan aquí. Otra vez me quedé sin potis, puta madre. Uy, no mames, estoy... No, hijos de puta. No, no, váyanse, 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 váyanse. Esa es su puta madre, güey. Y se fueron, se fueron, ¿no? No, no, no. Dios mío, güey. Se fueron en brecha. Vamos a ratearla, vamos a ratearla. Valió, gancho. Al gancho, al gancho, al gancho, al gancho. Mierda. Punto gancho. Pártelo a tu puta gancho. ¡Ay, no puede ser! ¡Juan! ¡Soy el peor Spider-Man! ¡Dev! Todo era una película, no era real. ¡Ey, me mató Stax! No puede ser, Juan. Maté al Lolito y me mató Stax, amigos. No, ahí no se... Como diría el Pipe, ¿no? Ya no hay dónde correr. ¡Chingada! Bueno, duramos más. Madre, este equipo estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. No sé si bien es la palabra, pero... ¡No mames, qué pendejo! No quiero ser arquitecta. ¡Qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo, qué nombres! El Jackie se pusiló con una bazooka. Pero se llevó a Zorman. O sea, el equipo Salsichón sigue vivos todos, ¿no? Todos vivos. Jack in the box. Si Jackie viviera en un mundo raro, el extraño mundo de Jackie. Si Jackie hiciera artes marciales, Jackie chas. Si Jackie quisiera algo, Jackie hiciera. ¡Él ganó los mismos! Ganó ganar otra vez. ¡Ganaró una otra vez! ¡Qué increíble! ¡Bravo! ¡Qué padre! ¡Órale, pues, chat! Primera partida solos del torneo del Rubio. Muy bien. Le vamos a dar duro, duro, duro. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo creo que subir allá no estaría mal, ¿eh? Pero no sé quiénes estén ahí. Me falta una SMG. O un sniper. Tampoco vendría mal. Pero un sniper chido. No sé si iré a buscar loot, güey. Esperar a que cierre un poquito más y agarrar el de alguien tirado. ¡No! ¿Quién era, güey? ¡Ah, Stax, hijo de la verga, cabrón! Y lo tenía 69 de vida, güey. Hola. ¿Quién murió por el primero? ¿Quién murió por el primero? ¡Ja, ja! Pura verga. Ya vi que fue River. Quedan 18, ¿eh? ¿Se imaginan que gana uno de los de cuchillo, loco? Este vato. ¿Quién? Porque es que además le sabe, ¿eh? Sí parece ahí un arbusto. Sí, sí. Mira, mira, mira. Y aparte se puso una skin igual arbusto. Jodido. La neta, sería cine que ganara, ¿eh? Ya, o sea, si gana esto ya... Démosle los 30.000, cabrón, que le gane todas. Mira, mira, hay un cabrón ahí debajo de la rampa, ¿eh? No mames. Yo no lo puedo ver. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cañó alguien más! ¡Mataron a mí! ¡Le quitaron el arbusto! ¡Le quitaron el arbusto, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo quitaron el arbusto! ¡No, no! ¡A la verga! Quedan 10. Queda top, está top 10. Está mamando, loco. Bueno, creo. Aquí yo creo que se complica la cosa. No mames. No mames. Está mamando. ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí! ¡Hijo de perra! ¡Ten un ángel en el ano, este cabrón! ¡Ya! ¡Ya le quitaron el arbusto! ¡Ya, ya, ya! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Va a aprovechar! ¡Va a aprovechar! ¡Va a aprovechar! Top 4, ¿eh? Dios mío, no puede ser. No puede ser, hermano. No me lo puedo creer, ¿eh? No mames, no mames, no mames. ¡Ay, se mató suja! ¡No, no, no! Va a ganar Hyper. ¡Híjole! ¡No mames! 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 ¡Hola! ¡Puta madre! ¡A nada chingado! Verga, Hyper, pero Grefg estuvo casi a punto de ganar. ¿Con pico? No, sí, pero se hizo una partidaza. ¡A la verga este cabrón! No, no hay manera de nerfearlo. No hay manera de nerfearlo. Oye, ¿no se ha muerto nadie? Tengo un puto tic, cabrón. ¡Oh, hay un loot aquí, eh! ¡Aquí, güey! ¡Ay, hijo de perra! ¡Es muy buena esa! ¡Puta madre! Quería ver que había en el puto paquete este y... ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡Y Molly, cabrón! ¡Puta madre! ¡Es que te pones nervioso, güey! ¡Ve, memes! ¡Y al mismo tiempo! ¡No mames, ve! ¡Me partieron tu madre, viejo! ¡Pues sí, güey! ¡Me partieron toda tu pinche madre, viejo, viejo! ¡No, la pasaron a bailar! ¡Top 4, top 4, top 4! ¡No más! ¡Top 3! ¡Verga, suja! Pero se va a morir, se va a morir con... ¡Lolito y One Yard! ¿Cómo queda, Lolito? ¡No mames, Lolito con Pico! ¡Lolito, Lolito es de segundo! ¡Ey, chicle! ¡Pero tiene vida el otro, eh! ¡No tiene nada de vida, de hecho! ¡A la verga! ¡Tiene que tener muy buena puntería el otro, cabrón! ¡Increíble! ¡Lolito lo puede atacar con Pico! ¡No, pues Lolito va a usar med hit y después va a usar grieta! ¡No, hombre, pero es que con grieta no va a estar disparando! ¡La cagó, la cagó, la cagó, la cagó! ¡Depende, porque el otro puede atacar con Pico! ¡Uy, el otro cabrón también la caga, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llego a 3 de vida el otro tonto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya, ya, ya! ¡Y, ya, ya! ¡Y, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué de espera! ¡Vamos! ¡Corujito! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Berrga! ¿A cuánto quedó el otro? ¡A 3! ¡A 3! Pero tiene 100 de escudo, pero tiene 100 de escudo. Sí, lo hizo, la cagó con el medico. Sí, debió de haber corrido. Yo también opino lo mismo, amigo. Yo lo opino desde mi humilde top 60. Yo desde mi top 92. ¡No mames! No, mejor no lo digas, eh. Neta, paro, no lo digas. Ay, ¿por qué? Nos queda mucha vergüenza. Ok. Yo a la verga, voy a caer en tilte de la última verga, chato. Yo soy una puta bestia. Ah, ok. Me caí. ¡Ay, cabrón! A la verga, pinche bocina, güey. ¡No, no, no! ¡Ay, casi la cago! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No lo veo, ¿dónde? ¿Qué? No, me voy a morir por borde No, puta madre, güey No tenía puto healing, güey Qué puta mamada Ahorita, top 18 Ya pueden dar puntos Ey, qué rápido Bien, está rotísimo Uy, la otra persona le ha ido Lo mataron Ah, la verga Es que ya tiene visto el otro, güey No ¿Ese güey qué? Bien, bien, buena, 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 buena Madre, güey Se va a ir a un lugar bien escondido Sí Ahí, ahí, rápido, rápido Uy, güey No, mames No, mames ¿Barca sigue vivo? Barca, el último latino vivo Mamis, Barca Ahí tiene, ahí abajo Lo ve, lo ve, lo ve Ya lo vio ¿Qué hace? No Pensó que se podía dar por el agujero Pero si es una construcción de hierro Que le pique, que le pique, que le pique No sabe, no sabe Buenísima, buenísima Buenísima Se fue, se fue, se fue No, no, no Bien, Barca Uy, Barca Ah, la verga ¡No, Barca! ¡No, Barca! ¡Borca! ¡Achoche! No alcanza a ser la última kill de mi predicción Zorman Eh, Zorman mata a Azuja ¿Quién queda? Zorman y ¿Quién? Zorman y Axoser ¡No, mames! ¡Dale, Zorman! ¡Ay! ¡Mártele a su madre! Que le rompa la piedra, no mames De ahí, la piedra ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ay, la verga! GG, Acho GG, Acho Bien, Zorman Buenas, Zorman Zorman siempre farmeando torneos Esto es algo extra Voy a poner 10k de mi bolsillo, ¿vale? Para hacer una locura Cayendo todos en pisos picados Pero solo podemos usar el pico, nada más Cero armas, cero mierdas Puede saltar ¡Ya! Nadie cae Todos, todos están aquí arriba Los hijos de perra No, mames Los hijos de putazón, güey Top 3 rugidas de tripas Ya murieron 3, eh Ya murieron 3 Ya está cayendo todo el mundo, eh Se arma el mierdero total Ey, Dead, dice que está al frente mío ¿No ves al... Dead, ¿no ves al Spider-Man sentado en un balcón? Está al frente Ok, River, ya te vi, ya te vi Ya voy por ti No, Ari Pórtete bien, güey Acaban de tumbar un edificio, loco Es lo más impresionante que esto, niña Yo estoy tirando otro Yo estoy tirando otro Ayúdame, ayúdame, ayúdame Dead, están tumbando mi edificio Para, por favor Me voy a caer y me voy a morir Pero ya hay dos varios Son como 20 cabrones Verga, verga, verga Vaja rápido, vaja rápido ¡Necesito dejar de motear! Ya valió, ya valió, ya valió Alguien murió, eh, alguien murió ¿Por qué no nos golpeamos? No entiendo Hay que bajar todos los edificios Hay que bajar todos los edificios O sea, como a chorrar con coches Verga, me estoy quedando sin vida, eh Está matando, güey Ese güey no sé quién es No me está pegando Yo tampoco Ay, me fui Ay, me fui ¿Cómo llegó yo otra vez? Tiene la zona, eh Ahora sí ya va a empezar a armarse Los chingaqueditos No me dejaron subir a su autobús Váyanse a la verga Estoy nerviosa No quiero que nadie me aporree Corre, 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 corre Amigos, si se deslizan Nos empujan Hay gente que ya persigue Los malandros Los malandros llegaron ya Ya, den putazos Verga No, mames Pero ¿por qué no se sale? No se salgan What the fuck Porque hay gente que postale a ver ¿Qué hacen? ¡Mames, maté a alguien! Aquí era GG, yo morí, güey Morí A ver Mate al rubio No estuvo tan mal No estuvo tan mal ¡Mate al cúter! Quedan 40, eh Sigue viva Quedan 23, eh Adiós, ama Se irá mejor en el bote Ey, no, no Eso es heal What the fuck Grefg se está gileando ¿Pero qué hizo o qué? No, mames Se está curando con un gay De este güey Ay, no puede ser Raquel, ¿qué necesidad? Ya dijo Rubens Que se va a dar No ganó No ganó Gregorio, amigos Se la van a dar al penússimo Gracias por ver el video ¡Gracias!